Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Un año después del comienzo de la guerra en Ucrania, las necesidades se han multiplicado. Gracias a Dios hay un movimiento global de voluntariado que está permitiendo paliar algo del dolor y de la necesidad. Hoy vamos a conocer mejor el trabajo que está realizando allí la ONG Remar. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Cuéntanos a través del Facebook qué harías en caso de un ataque nuclear. Vamos a ver ya la labor de la ONG Remar. Más de un año después el terror continúa en Ucrania. La guerra deja ya innumerables muertos, edificios destruidos, familias arruinadas. Adnur calcula 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados internos. A los pocos días la ONG evangélica Remar entró bajo su programa para crisis humanitarias. Remar S.O.S. cuenta con dos carpas grandes en la plaza central de Cherniuzzi, una ciudad del suroeste. Remar S.O.S. Había una expectativa mirando a esta gente a ver si es verdad que van a hacer lo que dicen. No, y efectivamente enseguida llegaron los cargamentos de ayuda humanitaria para equipar esas dos carpas que pusimos dos con almacén de alimentos, de ropa. Y después llegó una ambulancia inmediatamente que nos regalaron también oportunamente totalmente medicalizada. Y empezamos también a atender a los enfermos que pudimos. Con la colaboración de la ONG Mensajeros de la Paz, en una carpa dan de comer tres veces al día a 2.000 personas. En la otra, repleta de juguetes, incluido un castillo hinchable, los niños se divierten. Mientras, sus padres toman algo y conversan con los voluntarios. Esa localidad se sitúa a solo 40 kilómetros de Rumanía. En el oeste, disponen de un comedor que atiende a mil usuarios en Libi, a 70 kilómetros de Polonia. En estos meses que estuve en Ucrania, sobre todo trabajaba en la carpa repartiendo alimentos diarios, pero eso son las primeras semanas. Después estuve trabajando en el ámbito de los niños, porque también había un campo de refugiados cerca de la carpa de remar y remar lo que hacía ayer, actividades diarias con los niños. El Evangelio es una praxis, porque la justicia es la verdad en acción. Y en el llamado de Jesucristo, somos mensajeros de la verdad, que es Él, que es Cristo Jesús. Y la acción es llevar el amor al mundo para que puedan recibir la salvación y también el socorro oportuno. Entonces, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, socorrer al necesitado, ese es el Evangelio práctico. En 13 meses, Remar ha enviado allí en torno a 50 contenedores de alimentos, ropa, calzado y artículos de higiene. La comida después se reparte en bolsas que se entrega a los ucranianos. Hoy, la entidad trabaja en más de 70 países. Diversos equipos desde distintas naciones se unieron en este esfuerzo colectivo. Asimismo, para alojar a decenas de refugiados, tienen alquilados un hotel en Polonia y otro en Rumanía. Yo iba al ayuntamiento con ellos, iba al tema de papeles, al final lo que ellos necesitaban yo estaba para eso. Cocinar, sobre todo cocinar, estar con ellos en el hotel. También hacíamos actividades para evitar esa monotonía, ese aburrimiento que es complicado. Evitarlo en una situación así en la que estás todo el día en un hotel, fuera de tu país. Entonces, sí intentábamos mantenerlos entretenidos, cocinar con ellos. Porque sobre todo teníamos mujeres, ya que los hombres en ese momento no podían salir del país. Teníamos sobre todo una mayoría de mujeres, hombres mayores y niños. Entonces, con los niños siempre intentábamos hacer juegos, actividades y yo la verdad es que estuve para eso. Cuando tú estás en necesidad y alguien te ayuda, pues tu actitud es de agradecimiento. Y tanto en las carpas de alimentos, como en la carpa con los niños, o en los hoteles, o con el tema de los autobuses, pues la actitud fue todo el tiempo de agradecimiento. Pero nos sorprendió cuando la actitud de los propios ucranianos fue el poder también ayudar a otros ucranianos. Entonces, en las carpas o también en los hoteles, pues tenemos gente que se ha querido quedar para poder ayudar a su gente también. También las instituciones públicas están reconociendo su ardua labor. Por otra parte, Remar habilitó autocares para llevar a centenares de refugiados a nuevos destinos por toda Europa. Bastantes decidieron residir en los centros residenciales de la entidad, a los que llegaron a España desde la sede central en Madrid se les distribuyó por el país. Ahora nos van a ceder un colegio en Ucrania para atender a esos huérfanos, gratuitamente. Y que lo tienen abandonado ese colegio, porque toda la pandemia y todo esto ha sido el desastre general. Y después nos van a ceder una universidad, que también está cerrada, ¿cerca de quién? Para que podamos utilizarla como alojamiento de muchos y como comedor social, información social, etc. Lo que más se necesita es voluntariado, personas que quieran seguir ayudando, porque servir mil comidas no las sirven dos personas, sino que se necesita una cadena de personas, que uno ponga el pan, otro el arroz y otro la sopa, para que la persona no esté esperando dos horas. Imagínate hacer una fila de comida para coger comida y tener que esperar dos horas. Se te va el hambre. A las necesidades materiales se unen las emocionales. Multitud de ucranianos han visto morir a sus familiares, amigos y vecinos. Además, todavía viven con la incertidumbre de si volverán a sufrir alguna tragedia en cualquier instante. Las heridas del trauma perduran en la mente y el corazón de hombres y mujeres, pero también en los niños. La verdad es que siempre estuve muy cómoda a pesar de la situación, porque yo creo que al final si ellos ven en ti que tú tienes ese miedo, como que en alguien que le está ayudando que también tiene ese miedo, pues al final lo que ellos necesitan son personas tranquilas, que transmitan esa tranquilidad. Y yo quería ser esa tranquilidad, te ofrezco lo que quieras, lo que necesites y quería ser eso. Cada vez que sonaba una alarma, veíamos como los niños corrían a esconderse, porque las alarmas hay en ciudades que quizás no significan tanto, que son más por avisar, y otras en las que una alarma te puede salvar, entonces tienes que correr. Entonces veíamos como ese estrés todo el tiempo en el cuerpo, ese nerviosismo de qué va a pasar dentro de diez minutos. La forma de poder enfrentar los temores, el miedo le ataca a todos, pues es esa valentía que te da el amor que echa fuera el temor, o sea, sin ninguna duda, y la fe, la confianza de que si Dios está con nosotros, porque Él es el que nos envía, por lo tanto viene con nosotros, si no sería absurdo, sería como una especie de dejación. Entonces, como Él está con nosotros, vivimos sin tener miedo. Para sufragar esta acción humanitaria, Remar coordina alrededor de Europa tiendas de muebles y ropa de primera y segunda mano, y también servicios deportes, carpintería, audiovisuales o imprenta, entre varias iniciativas. Además, recibe subvenciones y ofrece a las iglesias evangélicas y al conjunto de la sociedad el cooperar mediante donativos. No puedes dar recursos que no tienes, entonces eso es una continua lucha de llamadas, relaciones públicas, hablar con otras entidades, hablar con el propio país, cómo te puede ayudar a seguir donando y seguir repartiendo recursos a las personas que lo necesitan. En el término económico, pues hace falta una ayuda gigantesca, porque esto es un presupuesto insostenible, y Remar, pues revienta con esto, ¿no? Aunque para eso están todos los fondos, Remar están dedicados a extender la obra social por el mundo en 72 países. Desde 1982, Remar asiste a los más necesitados. Para atender a Ucrania, ya han pasado más de 150 voluntarios, tanto por su territorio como al otro lado de la frontera. Al igual que Raquel y Joana, colaboran en cualquier tarea donde haga falta, incluso yendo de un centro a otro en función de la necesidad, una experiencia que deja huella en ellos. Acabas creando esos vínculos con esas personas, con los niños, y sí te da otra perspectiva de la vida, te da otra forma de verlo, y sobre todo el estar agradecido por lo que tienes, por dónde estás, y te llena, a mí me llenaba ayudar, me llenaba el corazón ayudar a ese tipo de personas que no tenían nada, y que aunque no pudieras darle una palabra de ánimo de, Jolín, te vamos a ayudar, porque no te entienden, pero sí el que ellos veían que estábamos ahí para lo que fuera, para lo que ellos pedían, y lo veían. Y al final, pues a mí eso me llenaba. Para mí fue una experiencia que no cambiaría, de verdad, y que volvería a repetir, de hecho, en cuanto el trabajo me lo permita, espero poder ir otra vez, porque es algo que ves el cambio, y ves la necesidad que hay de las personas, no solo de alimento y higiene, sino pues de hablar, compartir experiencias bonitas en medio de todo ese error que está viviendo. Participaremos, si podemos, de reconstrucción incluso y de alojamiento, porque a ver qué va a pasar con esos cientos de miles que están sin lugar donde habitar, y, bueno, pues no sé hasta dónde podremos llegar, pero seguro que no vamos a parar, porque la sangre es impetuosa si el corazón es grande y la bombea. En Ritne, al noroeste, y Mostisca, al oeste, se ubican los restantes puntos de atención de remar. Desde sus centros se mueven con frecuencia a poblaciones duramente golpeadas por el ejército invasor para socorrer a la gente. Así, la ayuda alcanza a Harkov e Irpin, entre otras. Un auxilio desinteresado que demuestra con hechos el amor de Dios. La verdad que nos da mucha alegría ver el trabajo tan sacrificado que están haciendo muchos cooperantes y voluntarios a favor de los ucranianos. Felicidades.